júnior también está presionando al tema de iber caicedo ah nos vas a arreglar quieren que le paguemos el 10% de representantes bueno héctor quién es que está por ahí en carpeta por favor dime jairo moreno entra la película de nuevo sí señor jairo moreno está es el plan b si de iber no arregla de iber lo sabe su representante lo sabe vancouver lo sabe ya lo moreno lo sabe y ahora ustedes lo saben ok el que lo que está frenando el negocio es el tema de la comisión así como lo manifestó el máximo ya está arreglado ya está arreglado el tema por eso les digo esto de los agentes se vuelve un tremendo problema pero bueno es parte de los negocios en general tú llevas un negocio tú tienes que recibir una comisión eso es así pero la duda es que es que jairo no es prenda de garantía por salud por el tema de las lesiones correcto causa duda y además se va a buscar un central y lo que manifestó él quiere ganar la copa libertadores y para ganar la copa libertadores tiene que traer jugadores de jerarquía con trayectoria y con huella de selección no 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 no